¿Qué es la compra y venta de cédulas? ¿Qué es la compra? Porque en eso hay una complicidad. Entonces, yo acentuaba esto en una prédica, que el que compra y vende, si es cristiano, comete pecado. ¿Eh? Desde la fe lo vemos como un pecado. Pero si es un simple ciudadano que no le importa lo de la fe y la religión, entonces es una pena, un delito. Un delito que debe de ser castigado con el peso de la ley.